¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 149, temporada 3 de Erkay. ¡Comencemos! Este nuevo capítulo comienza con Aslan. Él está internado en un hospital en sala de urgencias. Aslan tiene todo el rostro y cuerpo con quemaduras de tercer grado luego de la explosión. En ese momento entra Sultana a la habitación. Ella lo ve, empieza a llorar, se para a su lado y le dice ¿Te duele mucho, hijo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pruebas esta? Aslan está en estado de coma. Sultana le dice Aslan, hijo, no me dejes ahora, no me dejes ahora que acabamos de reencontrarnos. Hijo, no me mates con este dolor. Sultana se arrodilla, llora y dice Dios, no te lo lleves ahora. ¿Me lo diste tan tarde? Sultana mira a Aslan y le dice Levántate, hijo. Habla conmigo. Despierta y levántate fuerte. En ese momento entra una enfermera y le dice a Sultana que tiene que salir. Sultana le dice a Aslan Hijo, no tengas miedo. Siempre caminaste solo, pero ahora estoy contigo. Soy tu madre. Si tienes miedo o pasa algo, solo grita. Yo estaré afuera. Yo estaré detrás de esa puerta. Solo grita y vendré enseguida. La enfermera carga a Sultana y la saca de la habitación. La escena cambia Miran y Reyyan. Ellos están en la entrada de su cabaña y en ese momento llegan Azat y Gonul. Azat baja del auto, se acerca a ellos y les dice Gonul quiere hablar con Reyyan. Miran dice que no. Eso no pasará. Azat le dice Te entiendo perfectamente Miran, pero Gonul piensa que Reyyan podría hablar con Azlan y hacer que él despierte. Reyyan dice Escucha Azat. Miran tiene razón. Yo no tengo nada de que hablar con Gonul. Azat le dice Está bien. Él se va a su auto y Miran y Reyyan entran a su cabaña. Azat le dice a Gonul Reyyan no quiere hablar contigo. Gonul dice No puedo. Tengo que hablar con ella. Gritaré todo lo que tengo que decirle. Ella me escuchará. Gonul sale del auto, corre hacia la cabaña y llorando dice Reyyan, sé que me estás escuchando. Quiero decirte que estoy arrepentida de todo lo que te hice. Sé que te hice tanto daño a ti y a Miran, pero sobre todo a ti. Sé que ahora no quieres mirarme a la cara y tienes toda la razón, pero por favor, te suplico que salgas tan solo un minuto para que me escuches. Mira que llegué a tu puerta. Por favor, solo sal un minuto. Déjame hablar contigo, por favor. Si no, mi hermano se va a morir. Pensé que había pagado ya por todos mis pecados, pero ahora me doy cuenta que no había pagado nada. Gonul cae sobre la escalera de la cabaña y Reyyan y Miran salen. Reyyan les pide a Miran y Azat que las dejen solas. Ellos se van y Gonul mira a Reyyan y le dice Sabía que tenía que pagar por todas las cosas que te hice. Sabía que había un precio muy alto por todo lo que hice, pero ese precio tenía que pagarlo yo sola, no mi hermano. Sé que no puedo lograr que me perdones luego de todas las cosas malas que te hice. Si yo fuera tú, tampoco perdonaría, pero quiero que veas mi arrepentimiento. Reyyan solo la mira y Gonul le dice Por favor, Reyyan, pídele a Dios que me haga pagar a mí por todo el mal que hice y no a mi hermano. Gonul llora desconsoladamente y Reyyan dice Que Dios tenga piedad de tu hermano. Yo no he maldecido a nadie. Jamás haría eso. Reyyan está por entrar a la cabaña y Gonul le sostiene el brazo y le dice ¿Crees en mi arrepentimiento, verdad? Reyyan le dice Yo solo creo en mí misma. Si tú crees en tu arrepentimiento, entonces es suficiente para mí. Tú eres quien debe creer. Al mismo tiempo, Azad le dice a Miran Hay algo que no hemos hablado. Miran le dice Dejemos todo así, tal cual como está. Azad le dice Está bien, pero antes éramos enemigos, hasta este día Que ahora sabemos que somos familia, aunque aún no puedas aceptarlo Miran solo lo mira y ambos regresan a la cabaña Gonul le dice a Miran Espero que sean muy felices Ella sube al auto de Azad y Azad dice La llevaré al hospital Azad y Gonul se van Y Reyyan y Miran se quedan viéndolos Por otro lado, vemos a Azize y a Fusum en el hospital Ambas caminan de un lado al otro y Fusum le dice ¿Sabes lo que te sucederá si llega a pasarle algo, verdad Azize? Azize le dice Y tú sabes lo que te pasará a ti si algo le pasa a él Sé que no te importa si él se muere Porque te atreviste a revelar algo que había estado ocultando para protegerlo Mi nieto está en este hospital por tu culpa Fusum dice Mi nieto se reunió con su familia gracias a mí Pero ahora está luchando por su vida por tu culpa Todas las personas que toca se mueren Pero se acabó Si ahora le sucede algo a Azlan Llegará tu turno Azize le dice Yo no le temo la muerte como tú En ese momento llega Harum Él ve a Fusum, se acerca a ella y le dice Madre Azize queda totalmente sorprendida y dice El yerno de los Adoglu es tu hijo Fusum Fusum queda sin palabras Fusum y Harum salen del hospital Harum le dice Sí, soy el yerno de los Adoglu Azlan necesitaba que lo ayudara y lo ayudé Eso es todo Fusum dice ¿Eso es todo? Ella le tira una bofetada y le dice ¿Te estás burlando de mí? Mientras yo creía que estabas en otro lado del mundo trabajando Tú estabas convirtiéndote en el yerno de los Azlanbey Los enemigos de Azize y siendo una espía para Azlan Te divorciarás de esa chica ahora mismo Fusum regresa al hospital y Azize los mira desde la terraza del hospital Ella ríe y dice ¿Tu hijo te traicionó? Azize ríe La escena cambia a Zera Ella está reunida en un parque con Mafuz Hazar la mira y espera unos metros atrás Zera le dice a Mafuz Hace tiempo que no nos vemos Jamás has estado en la vida de mi hija Y no lo harás ahora Le pregunté y ni siquiera quiere conocerte Ella ya tiene un padre Mafuz le dice Mi intención no es hacerles daño Zera le dice Entonces vete ahora mismo ¿Cómo llegaste? Esta vez le salvaste la vida Que esto cuente como compensación Por querer haber acabado con su vida Cuando era solo una niña Mafuz triste le dice Me marcharé Pero solo quiero que me hagas saber Si ella está bien Zera le dice Ella está bien Está con su esposo Su madre y padre No necesita nada más Zera está a punto de irse Pero regresa y le dice Si te atreves a acercarte a ella Y a decirle una sola palabra Mafuz la interrumpe y le dice Me iré Zera Zera solo lo mira Y se va con Hazar Nos vamos a la cabaña de Miran y Reyyan Los vemos sentados afuera Reyyan le dice Quisiera poder salvar y sanar las heridas de todos Pero no está en mis manos Miran le dice Nosotros somos felices y estamos juntos Reyyan le dice Eso es verdad Pero no estoy hablando de nosotros Mi padre, tu padre Mi madre me dijo lo que vio en el hospital ¿Cómo te asustaste cuando mi padre estaba en el hospital? Luego del disparo que le dio a Zlan Miran empieza a recordar Y se le ve en el hospital Una enfermera le dijo de casualidad Que el paciente que estaba en la sala de urgencias Había muerto Miran corre hacia la sala de urgencias Golpea la puerta y dice No puedes morir ahora Hazar Sadoglu Tengo que verlo Abra la puerta Zera se acerca por atrás a Miran Y lo escucha diciendo Él está vivo Abra la puerta Zera intenta consolar a Miran Él la ve y dice Él está vivo Sé que está vivo Zera le dice Sí, él está vivo Ambos lloran y esperan afuera De la sala de urgencias Miran recuerda esto Llora un poco y dice Lo siento por mi infancia Él toma la mano de Reyyan y dice Pero ahora que estás conmigo Tengo el poder de hacer cualquier cosa Reyyan le dice Cuando descubrí que era adoptada Tú me contaste sobre un recuerdo Que tenías de tu padre Cuando eras un niño Y él te tomó entre sus brazos Y te acostó en la cama Miran le dice que sí Reyyan le dice Que tiene que aceptar ahora las cosas Y que su padre es Hazar Miran le dice Discúlpame Reyyan Pero luego de todas las cosas Que han pasado Él no puede ser más para mí Que el señor Hazar No lo puedo ver como un padre Reyyan le toca el pecho Y le dice Tu corazón te dirá Lo que tienes que hacer Reyyan le dice Ahora volvamos adentro El desayuno sigue ahí servido Hace mucho tiempo Reyyan se pone de pie Pero siente un mareo Miran la sostiene entre sus brazos Y le pregunta Si le pasa algo Reyyan le dice que no No es nada Miran le dice Entra a la cabaña Iré a traer leña Miran se va Y Reyyan está a punto De abrir la puerta Para entrar a la casa Pero se desmaya Y cae al piso Miran está regresando Con la leña Ve en el piso a Reyyan Deja caer la leña Y corre hacia ella Miran la toma entre sus brazos Y le dice Reyyan mi amor Abre los ojos Ábrelos Reyyan sigue inconsciente Ella no reacciona Pasan las horas Y ya es de noche Afuera de la cabaña Vemos a Miran y Firat Miran camina de un lado al otro Y Firat le dice Cálmate Cálmate por favor Miran le dice Es que no lo entiendo Ella estaba bien Pero de un momento a otro Se cayó Algo no anda bien Mejor la llevaré al hospital Firat le dice Espérate La están examinando No puedes entrar ahí Si nos dicen Que la llevemos al hospital Lo haremos En ese momento Sale una doctora De la cabaña Y Miran le pregunta Si Reyyan está bien La doctora le dice Ella está bien No es nada grave Solo cansancio por estrés Ella le contará el detalle Firat se lleva a la doctora Y Miran entra a la cabaña Y ve a Reyyan Alistando la mesa Para cenar Ella pone tres puestos En la mesa Y Miran le dice No hagas esto No me prepares la cena Iremos al hospital Reyyan le dice Cálmate Cenaremos Miran le pregunta Porque hay tres puestos En la mesa ¿Acaso viene alguien? Reyyan sonríe y le dice Sí, tendremos visita Es alguien que viene Desde muy lejos Miran le dice Nadie puede visitarnos ahora Reyyan le dice Siéntate ahora Tengo que decirte algo Miran le dice No Ahora iremos al hospital Miran carga a Reyyan Para llevarla a la fuerza Al hospital Y Reyyan le dice ¿Por qué nunca me escuchas? Estoy embarazada Miran la mira muy sorprendido Y Reyyan le dice Tendremos un bebé Miran sonríe un poco Y le dice Pero eso le dijiste Hace un tiempo Cuando estábamos en la corte Dijiste que eso era Para no divorciarnos No entiendo Ahora estás diciendo Que estás embarazada Pero no hay ningún peligro Nadie nos hará divorciarnos ¿Por qué dices Que estás embarazada? ¿Pasó algo? Reyyan le dice No es eso Realmente vamos a tener un bebé Tal vez un hombre como tú O una niña ¿Quién sabe? Miran le dice ¿Él es quien viene de lejos? ¿Muy lejos? Reyyan le dice que sí Miran Sienta a Reyyan en la cama Y esta toma su mano Y la pone sobre su vientre Miran empieza a llorar Y Reyyan le dice Hay una vida aquí dentro Miran se pone de pie Y algo nervioso Y feliz le dice ¿Vamos a tener un bebé? Reyyan le dice que sí Miran sale corriendo De la cabaña Se toca el pecho Y sigue diciendo Voy a tener un bebé Miran corre hacia su auto Se sienta en el asiento El conductor y dice Vamos a tener un bebé Voy a ser padre Reyyan sale de la cabaña Y mira a Miran Dentro de su auto Miran empieza a sonreír Llora y dice Voy a tener un bebé Vas a ser padre Miran Te convertirás en un padre Miran 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 ve a Reyyan En la entrada de la cabaña Corre hacia ella La carga Y le empieza a dar vueltas En el aire Ambos están muy felices Miran baja a Reyyan Le toca el rostro Y muy sonriente le dice ¿Tú y yo tendremos un bebé? Reyyan llorando Le dice que sí Miran le dice Cuidaré bien a ese bebé No permitiré que nada le pase No le faltará nada No lo dejaré solo Ese niño será feliz Te lo juro Reyyan le dice Lo sé Miran le dice Me has hecho el hombre más feliz de este mundo Reyyan le sonríe La escena cambia a Sat Él está hablando con Nasu En la terraza de la mansión Sadoglu Nasu le dice Miran es tu primo Solo es cuestión de tiempo Para que él lo acepte Nosotros también lo aceptaremos Pero lo que yo estoy pensando es Si tú estás preparado Para aceptarlo Asad le dice No entiendo Nasu le dice Lo que quiero decir es que tú eres el único nieto varón de esta familia Es decir Eras Asad le dice Abuelo ¿Crees que estoy celoso? Nasu le dice Yo quiero decir Asad lo interrumpe y le dice Recuerda que yo crecí en los hombros de mi padre Y faltas de mi madre Él no tuvo nada de eso Y Miran es mi primo y lo acepto Nasu le dice Así se habla Muy bien dicho En ese momento llegan Hazar y Sera a la mansión Ellos entran a la cocina Y Sera le dice Ese tema ya está cerrado Hazar No seguiré con esto Hazar le dice Le mentimos una vez a Reyyan con esto Y no podemos volver a mentirle No podemos ocultarle esto Sera le dice Esto no es lo mismo Hazar le dice Yo me prometí algo Me prometí que nunca volvería a ocultarle nada a mi hija Reyyan tiene derecho de conocer a su padre En este momento el teléfono de Sera suena Es Reyyan Hazar le dice Contesta Sera contesta y le dice Acabamos de llegar a la mansión ¿Qué pasó? Reyyan le dice Madre Estoy embarazada Sera empieza a reír y dice ¿Es en serio hija? Sera ríe Está muy feliz Hazar solo mira a Sera y le pregunta ¿Qué pasa? Ella solo ríe Hazar la mira algo pensativo Nos vamos al hospital Vemos a Gonul Sultan Asi Seifusum en el hospital En ese momento llega Firat Él llevó a la doctora que Miran pidió a domicilio Firat se acerca a Gonul y le pregunta ¿Cómo está? Gonul le dice Que dice Que bien Pensé que no vendrías Firat le dice Traje a la doctora que Miran pidió Gonul pregunta si le pasó algo a Miran Firat dice que no Miran está bien Gonul le pregunta ¿Entonces? Firat le dice Miran pidió la doctora para Reyyan Ella está embarazada Asi Seifusum Miran a Firat fijamente Gonul dice Que Dios proteja a ese niño Gonul llora un poco y Firat la abraza Así se dice Así que serás padre Miran Mientras mi familia y generación desaparece La tuya florece Regresamos a la cabaña Vemos a Miran y Reyyan comiendo fruta Ellos están felices por su bebé Pero Miran le dice Yo no sé cómo ser hijo Abrí mis ojos y me dijeron Tus padres murieron Jamás dormí en las faldas de nadie Nunca subí a los hombros de nadie Aprendí a montar en bicicleta Y a rasurarme yo solo Reyyan lo mira y Miran dice Y un día me dicen Ese no era tu padre Este es tu padre Yo no sé cómo ser hijo Reyyan le toca el rostro Lo consiente y le dice Aprenderás a ser padre y a ser hijo Él te enseñará Miran y Reyyan lloran Y Reyyan le dice Somos unos padres llorones Miran se recuestan las piernas de Reyyan Le besa el vientre y dice Él me enseñará Él lo hará Reyyan le dice Así será Reyyan acaricia la cabeza de Miran Y es así como acaba este día Al día siguiente Vemos a Hazar llegando a la cabaña De Miran y Reyyan Él baja Y de la maletera Saca una canasta Hazar deja la canasta En la puerta de Reyyan Y dentro de este Hay algunos alimentos Y también un cofre Hazar toma el cofre Llora un poco Y dice Será su abuela Dilsha Dentro de este cofre Está el anillo Que él le regaló a Dilsha Hazar se va a su auto Y justo cuando está a punto de irse Miran llega en su auto Baja Ve a Hazar Y le pregunta ¿Qué hace aquí? Hazar se queda mirándolo Muy triste Él aún no soporta El rechazo de Miran Hacia él Espero les haya gustado Este resumen No olviden suscribirse Y activar la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros Próximos videos Gracias